La promoción inicial del Plan General de Ordenación Urbana, nosotros ya en aquella época habíamos pedido que fuera un mes más de exposición pública porque entendíamos que se acercaba el mes de diciembre, que casi entre fiestas y demás da problemas a la hora de tratar con profesionales para plantear alegaciones y demás. Eso se aceptó, pero bueno, lo lógico es que entendíamos también que por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento pues se iba a hacer la publicidad suficiente, no solamente en la villa sino también en la zona rural para que todos los vecinos pudiesen conocer que estaba exposición pública al Plan General a la hora de poder presentar alegaciones. La verdad es que vimos cómo pasaba el tiempo y bueno, pues no se hacía absolutamente nada. Yo consulté con algunos alcaldes de barrio y me dijeron que no les había llegado ninguna comunicación siquiera para poner en el tablón de anuncios. Tampoco se ha hecho en vegadeo, con lo cual, bueno, la sensación que tenemos desde el Grupo Socialista es que está todo como medio oculto, callado, se supone para que haya pocas alegaciones y nos vamos a encontrar con que a mediados de este mes, ya de febrero, el día 13, creo entender, se acaba el plazo de alegaciones y normalmente las alegaciones presentadas han sido muy pocas. Entonces nosotros lo que hicimos fue, desde la oposición, mandamos una carta a la alcaldía ya la semana pasada exponiéndole este problema, diciéndole que su obligación como alcaldesa del ayuntamiento era el haber dado la publicidad suficiente, el haber hecho bandos dentro de la villa, el haber salido a los medios en más ocasiones, tanto que les gusta salir a los medios y en cambio para este tema no, el haber mandado también a las zonas rurales comunicación a los alcaldes de barrio para que ellos pudieran comunicarlo a los vecinos. Creemos que tiene una importancia muy grande el plan general y creemos que lo bueno de un plan general es que sea debatido, es que los vecinos se informen, es que tengan conocimiento de esa exposición pública, que puedan presentar alegaciones y puedan corregir errores que pueda haber en el plan, o sea, cumplir la función que tiene en un momento de gestar información pública, ¿no? Y nada de eso se ha hecho, con lo cual nos tememos que acabe el plazo y realmente la gente siga con el desconocimiento de que ha estado sometido.